¡Muy buenas noches a todos y bienvenidos a un nuevo Primeros Pasos in The Other Worlds! El título que bueno, yo la verdad lo puse en mi lista de juegos más esperados del año y no es para menos chicos, yo tenía muchas ganas de probarlo y ya lo tenemos aquí, ya lo estáis viendo es genial, me encanta el menú que tiene y la banda sonora de solo esto yo aquí me quedaría horas y horas perdido y contemplando esto, no sé, me parece una canción preciosa y voy a aprovecharlo para ajustar un poco todo el audio y el escritor está un poquito bajo, pues vamos a subirlo, hombre, todo pasa nada ya está, es música ambiental, pero bueno, yo creo que se escucha estupendamente ya me lo iréis diciendo a lo largo del directo lo tengo gracias a Xbox Game Pass en PC en este caso porque para mí este juego hay que jugarlo sí o sí con teclado y ratón y bueno, los chicos de Obsidian pues yo creo que siempre saben hacer juegos de rol súper interesantes y aparte este parece que va a tener una mala baba que a mí me gusta mucho muy buenas noches Capitán Yelmo, vamos a ver qué tal funciona el directo échame un vistacillo porque el directo de hoy lo estoy haciendo gracias a él que me ha aconsejado un poco cómo hacer cositas por aquí así que vamos a ver ah, no tengo el Streamlabs abierto pues claro, pues entonces mal vamos, vamos a logarnos hacía mucho que no que no me quedaba sin el Streamlabs vale, aquí lo tenemos vale, ya está todo abierto, no creo que pase nada esta noche pero bueno, oye nunca ha estado más el menú por ahora va de lujo, ¿verdad? veremos qué tal cuando empiece a funcionar la cosa bueno, me creé un personaje esta tarde para ver si funcionaba el juego y todo el rollo pero bueno, vamos a crear uno nuevo muy rápido no vamos a andar con mandangas de editores ni nada y cuando entráis, pues bueno, tenéis aquí modo historia que básicamente es muy fácil o fácil para ver la historia y ya está ¿se escucha bien Capit? luego normal, que bueno, pues es el de toda la vida de modo normal difícil para los que busquéis un recto y Supernova, que bueno, es infumable de la muerte así que bueno, yo siempre suelo jugar en normal y aquí nos deja elegir subtítulos subtítulos, el juego está en inglés a mí no me gusta que ponga los subtítulos de ambiente es decir, se abre una puerta tal, eso siempre los quito y luego en las cinemáticas que no sé por qué viene como separado yo lo dejo y aquí tenemos Alicion y no me ha dado tiempo a leer a mí no me gusta más de mente una colonia gestionada por empresas como Ad Astra, la peli de Brad Pitt uy, que hostia, de Brad Pitt ah, bien, te creí que era sonidos de ruidos pues ya lo pondré una colonia en el espacio exterior y por supuesto que habrá algo tramullero de fondo máximo secreto 2320 ya nos tenemos que ir mucho más al futuro ve como en los 80 acceso no autorizado en el corredor de seguridad de la esperanza Security Beacon Camp 78 vale, pues ahora pondremos los de ambiente que dice Capitán Yelmo que son los de la gente que habla de fondo mira que está Doc Brown este personaje lo tenía que doblar ay, no me sale su nombre Christopher Lloyd porque tiene un rollo por lo que he visto en los trailers es lo que me vendió el juego este tío, eh con eso os lo digo todo Phineas Burnham Wells vale Phineas he bajado ya un poco antes la música y tal a mí me gusta siempre tener los el juego digamos un poco más bajo que las voces que normalmente sobre todo en castellano suelen estar mal bueno, modifica tus atributos para elegir aquellos a los que te gustaría especializarte pero ojo los atributos inferiores a la medida conllevan una penalización bueno, tenemos fuerza destreza inteligencia percepción encanto y temperamento voy a dar de esto no sé cuántos puntos tenemos puntos restantes tres, cuatro voy a ser listo voy a hacer más un diplomático que otra cosa pero bueno un poco de destreza no viene mal y... pues ya está yo que sé esto mismo este personaje no creo que continúe con él y aquí tenemos los talentos si jugáis a juegos de rol pues sabréis un poquito de esto pero bueno tenemos a una mano cuerpo a cuerpo a dos distancia armas largas me gusta este si alguna vez nos capturan dejaré que tú hables y liderazgo hombre porque y luego aptitud sin actitud aparente técnico de servicio de bebidas burocracia rango cero cajeros esto es para tirarte aquí más de media hora así de fácil mascota de equipo de topsball subchef ayudante científico operativo de fábrica peón técnico yo que sé ah mira ahí me da más una inspiración pues más una inspiración nadie te verá llorar debajo de la máscara del traje de la mascota bueno vamos para adelante sexo chico chica pues me apetece hacerme una chica en este juego porque además lo último que me creé fue un chico en en ghost recon cabeza pues yo que sé vamos a ver un poco que opciones tenemos bastante similares luego lo podremos modificar supongo pues yo que sé ojos esto que te cambia ah la separación bueno pues un poquito de todo no sé no voy a tocar mucho quería cambiar el color ojos vertical ojos no sé qué color de los ojos que ya sabéis los que me seguís que yo siempre los pongo verdes tiene aquí unos colores muy como la seña que une a todos mis personajes de una forma u otra el pelo que yo creo que es lo más que variará todos los pelos son cortos opa bueno ahí habían arrastras interesantes curly curly head hair sorry uy calva bueno este es como el de él me gusta y vamos a ponerlo o yo que sé así de rojizo cejas vello facial oh mustacho y características maquillaje paso cicatrices al final estas mierdas nunca edad ah mira más joven o más anciana te lo puedes hacer vieja mola pues así mismamente ay que nombre puse ese ay pero pero que esta mañana puse uno que era guay no sé capitán di un nombre siempre se me complican estas cosas tiriri tiriri aquí lo puse me gusta ese nombre ah vale pues ya está no cura no por favor ahí estamos oh yeah enter es un juego que pone enter siguiente vale pues si me parece estupendo todo he leído y acepto las condiciones de uso y aquí nos va a sacar aquí de la no me gusta que ponga los nombres en los subtítulos no sé si lo he dicho bueno aquí empezar a crasear el directo déjate Manel solo hay uno salto bueno nos han jodido un poco la nave por lo que veo bueno solo 10 minutos para hacer el personaje tierra 2 laboratorio orbital sistema alción tierra 2 ordenador de la nave definías joder más efectos también tenías a mi y nunca me gustó tenía esta canción el trailer la de passenger un temazo yo creo que esto puede ser de los de los tapados del año los que no haga mucho ruido me parece un puntazo que salga este juego a 60 50 60 euros y lo tengamos en game pass pues así by the face muerte celular es una mezcla este tío entre doc brown y morty y perdón y rick yo creo no te preocupes yo he puesto tu cuerpo lleno de una concoción especial que he devisado para mantenerte de morir tan horríficamente tal vez pero creo que veremos afortunadamente he usado la última de mis suplementos para salvar a ti sé que es mucho lo que preguntar pero tengo que tener tu ayuda asegurando más si pudiera salvar al resto de tus colombianos al salvar al resto de colonos un David Tennant algo más mayor pasado de rosca así lo veo lo veo no sé el puto cojín lumbar me tiene de las narices ah no veis el puntero bien eso está guay así no fastidio la imagen good luck me encanta me ha recordado a Bioshock de repente remember the hope recuerda la esperanza el sexto aniversario de la desaparición de la desaparición de la esperanza ah será una nave supongo digo yo me mola el arte de las pantallas de carga vale aquí se ve el texto abajo se me verá la cara si no porque ok doc todos los colonos y yo contamos contigo eso es lo que hacen las sillas gaming vibras con con lo que pasa en el juego team vibración incorporada pues menuda atollina nos hemos dado ¿no? ah vale a esto se refería oh no lo hemos matado le dije que plantase la chisma y que se quedase y que se marchase no que se quedase en el sitio ¿dónde está lo de la sonido quizás? aquí subtítulos ambiente también Dios es muy bonito mira wow que uso del color bueno ha muerto ha muerto el de la baliza tiene un toque a mundodisco también muy guay mirad es un poco lo que está diciendo capitán que los fallout siempre son muy grandes pero muy apagados y este juego tiene mucho mucho color wow que chulo y la música de ambiente muy bonita ay 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 se siente muy vivo esto eh a mi este me va a gustar lo preveo spacebar uy hola ¿dónde estás? chiquitín chiquitín ven aquí uy ¿dónde vas? es el es es el de enredados jeje hasta luego uy uy ya solo por el color a mi me gana seguro que este juego además es largo eh ¿qué tal lo ves capitán? va bien se peta aunque cuando empiecen las hostilidades era lo peor he cogido algo ah no no lo he cogido cuando te mueves a hurtadillas podrás tocar los huevos ¿vendrán a por mí? wow 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 además buen tamaño por los subtítulos claro yo que estoy a esta distancia si lo jugáis en consola y estáis más lejos o tenéis el ordenador más lejos igual igual no 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 eh igual no los veis ¿yo qué coño eres? no hablas ¿vale? yo vi un camp de maraudería arriba en las calles pensaba que podían tomarlos entonces mi arma se fue tirada justo a través de mi lado quiero decir ¿qué son las odds de eso, ¿verdad? apenas no he cerrado con mi vida probé aquí y bloqueé el exito con esos canister igual tendría que bajar la resolución para que no tire sin empleo y con armas pues pensé que iba a hablar ¿se puede jugar en tercera persona? vale podemos persuadirle tengo una idea dame tu arma iré a buscarla podemos mentirle alguien ha estacionado a su nave ilegalmente déjamela a mí o intimidarle que eres un inepto dame tus putas armas te reviento eh, tú dame la pistola un sable te estás ganando un 30% menos vale esmeralda eso es muy gracioso que sean corporativos dentro de unos años tita Cleo no me voy sería tan fácil bueno, ahora veremos qué tal va vale, si no ponéis los subtítulos ambientales no os vais a enterar de prácticamente nada de lo que hablan durante el juego solo las conversaciones y la... o sea, activar todos los subtítulos Dios dilatación táctica del tiempo problemas de hibernación detectados debido a las complicaciones derivadas de la reanimación tras un largo periodo de hibernación tu cerebro procesa el tiempo de forma diferente pulsa el botón de dilatación temporal DTT que es Q para realentizar el mundo vale es decir al ofalete y esto es una tara que nos mete LSD y haces un tiempo bala bueno siempre hay un botón de coger todo que es A E tienes que mantener E yo siempre cojo todo en estos juegos y luego me llenan los inventarios de mierda pirate cerjería un mazapampal chache no sé cómo recargo y el sable inventario así que gestión de armas ah mira aquí estoy yo mi traje tiene tubos colgando weee weee espera espera weee con lo que se divierte uno si es un shooter pero con toque de rol comparar con que gestión de armadura vale tenemos esta indumentaria de mierda inspeccionar joder y cómo me la pongo equipar bueno no sé me gusta más este traje consumibles bueno esto será para curarnos esto son modificaciones que aún no tenemos supongo que para las armas general pues un poquito de todo misiones y basura que en breve lo tendremos lleno todo de basura no recargas no sé muy bien cómo lo gestionará ya lo veremos ah mira cuando te agachas hace invisible la hierba a ver supongo que a medida que vayamos subiendo de nivel tanto locos eh esta peñita ya son unos putos suicidas asoma la cabecita ah tiene recarga automática al llegar a cero vale y vas como cogiendo munición de los cadáveres bueno vale que tal va peta dios es muy bonito teniente mercer soy un poco suicida lo reconozco muere muere me ha matado ah no eran enemigos perdón vale perdón vale con la F te curas ah vale coño perdón claro ahora ya no hay vuelta atrás he bajado mi reputación con la facción pues me lo he cargado bueno lo siento mucho y estos ahora me atacarán claro vosotros como disparáis mejor así o así a los shooter clásico de toda la vida a los half life para mí esta es la modalidad call of duty subida de nivel wepa subida de nivel vamos a subir de nivel mejora tus talentos ventajas más salud inicial tralarí tralará bueno tenemos tenemos aquí para para quedarnos todo el día subiendo cosas sabes voy a subir en diálogo aunque no es que haya hablado mucho ah no lo he guardado aplicar vamos a subirnos la vida que esto siempre viene bien es que tengo varios siempre me resulta mucho más divertido en estos juegos en estos juegos hablar que irte dando de hostias porque para hablar para darte de hostias ya tienes cualquier shooter genérico que por cierto eso me recuerda que mañana podré probar el call of duty nuevo así que ya os contaré que tal y esto que no voy a leerme todo el codice ahora mismo como comprenderá asustenlo pero vamos a robarles la nave o qué welcome to the jungle uepa de un releiable no hay nadie en la nave no hay nadie en la nave no hay nadie en la nave hola marauder soy Aida el asustador digital de este veste por favor se informa que estoy autorizado a usar la retribución contra los solicitadores por favor vuelve cualquier equipamiento desapropiado y exit este veste en una manera ordinaria que vamos que quiere eso dan de pacotilla como mola necesito que me desespera a la que maté antes por favor gracias por tu paciencia y sinceridad si acepto tus órdenes debes la capitana ya lo pillo si no soy la capitana no podrás ver joder joder es la propia nave la propia IA de la nave la que me ha tramado para que yo sea la IA ojo no eso es la ingeniería usa ingeniería tira al lado Es una partida de rol, pero bueno, automatizada Nos parecemos la nave y yo, físicamente Es una muy buena excusa para que la nave me llame de una forma Sin que sepa el nombre que tengo y no lo pueda pronunciar Eso es algo que tienen que mejorar estos juegos Poner una especie de Google Translator que te lea el nombre En plan, Yanai, como ha sido el mío O yo qué sé, Capitán Yelmo O Rasiel 12 Tente sobrevivir esta vez En fin, me mola, me mola la nave Vamos a explorar qué tenemos por aquí Planta superior Vale, todo está cerrado Que tenemos que ir a hacer joder como brinco, ¿no? Ay, qué hostia me he dado Va afuera Que la ley sea contigo Este tío es tejano, por lo menos Poderéis explicarme qué ha pasado Me he tirado los bordes y acosé una balaza sin piedad mientras patrullaban ¿Cómo puedo ver los bordes si tuvimos un pequeño altercado? Menudo desastre La política de ganga espacial prohíbe Terminantemente morir en horario laboral Lo peor, de verdad Veo el mundo muy así dentro de unos Poquitos años, por desgracia Me vendría bien su equipo Sería una pena desperdiciar una buena armadura Buena idea Ya que estás Podrías limpiar esta nave ¿Te da igual que haya muertos? Ah, sí, bueno Andamos un poco cortos de mano de obra Y más ahora que de front Fontemarre pierde gente como un Carp... Si, puerco Joder Tiene pelo de viejo Pero cara Pero cara de joven No, es extraño No olvides suscribirte al canal y darle un like Me marcha Vale, vamos a ver las misiones Misiones Forastero en tierra extraña Busca un regulador de corriente en Edgewater Pues de excursión ¿Puedo guardar el arma? Ah, mira Puedo llevar otras Hasta cuatro parece ser La nave mola Un huevo, ¿sabes? Es muy grande y chula No puedes correr hacia atrás ¡Qué curioso! Yo sí puedo correr hacia atrás en la vida real Aunque me habría comido este árbol Pero bueno Sí, pega a veces algún tirón Al hacer un barrido, ¿no? Mira, si hablo Soy una Link de la vida Lleva casco Joder, estoy muy cerca de ellos Para ir de sigilo No paro de pegar tiros Me gusta el sistema de combate Que es algo que en los Fallout Se me hace a veces un pelín cargante Que es como muy táctico A ver si te quieres poner Si no, en esencia también puede ser un shooter Pero por lo que estoy viendo Por lo poco que llevo Este es más dinámico Me gusta No deja de ser, pues eso Un juego de De disparos Pero con opciones de diálogo Que eso, pues Yo creo que Lo va a hacer todavía más atractivo Para los que no les gustan Muchas veces se tiene la La creencia Errónea De que los juegos de roll Son muy lentos Juegos de roll clásico De corte clásico A ver el agua Esto es algo que siempre miro Si hace efecto Pero es efecto de De disparo No ha habido salpicaduras Qué bonito Este juego es muy bonito, chicos Muy bonito Estará petando ahora con el agua Uy No debería saltar tanto Vamos a ver ahora el agua Yo creo que no hace efecto De interactuar con ella Uy Si os dejo en paz ¿Me dejaréis en paz? No Ya veo que no Ah, se me ha agrado ¡Cómo bola! ¡Holó! Menudas hostias Ah Corre ¿Pero qué me pasa? Ah, que me he quedado sin balas Muy bien Muy bien todo Personaje Inventario Que sí Que no me cuentes tu mierda Tengo Aquí tengo Tien, cien No, si tengo de esto Y yo aquí haciendo el mongol Vale, vamos a A ver qué tenemos Y me puedo curar con comida O solo con Con la medicina esta extraña Vale Y ahora Tenemos Esta Que me quedan nueve balas Tenemos esta Que es La misma Pero sin balas Y tenemos La espada Nadaremos? No El agua es una barrera Ahí he apretado un pelín Quizás si bajase Algún tipo de sombra O algo Iría un pelín Más fluido También es verdad Que yo creo Que está a tope De todo Sí, está a tope De todo Vamos a ver ahora Conservar No creo que haya Mucha diferencia Pero bueno También Mucho Ah, es que son las nubes No sé si lo que me dijiste Tú habrá afectado En algo Capi Wey Emerald Bale El Valle Esmeralda Me gustan mucho Las ilustraciones De las pantallas De carga La verdad Se ha dicho Está muy chuli ¿Qué? ¿Qué os va apareciendo Por ahora? Voy a Bajarlo Por ejemplo Bueno Estamos en medio De la ciudad No me gusta Ir con la pistola Me gustaría Poder Guardarla It's water Aquí supongo Que como hay más efectos Peta un pelín más ¿Tú eres el ejército Aquí? Pfff No me digas ¿Peneta? 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 Mmm, un poco raro eso, ¿no? Me ha cambiado a la conversación con ella. Vamos a hacer un poco la primera misión, a ver si conseguimos arreglar la nave. Es enigma, no me jodas. ¿Botánico? Hola, Aineo. ¡Ay mío! Pongamos que me interesa, ¿qué puedo decir sobre la central geotécnica? Habéis dicho que el laboratorio botánico está prácticamente abandonado. ¿Eres un hombre de Ferrid? No sé muy bien qué soy porque... Sí, lo estamos jugando en PC. Por eso, de hecho, fue el juego por el que yo quise el Game Pass en PC porque era... Bueno, este Innate Call me hacía muchísima ilusión tener este juego, no comprarlo. O sea, es decir, a ver, pagar nueve euros por jugarlo. No le voy a preguntarme, ¿estás ocultando algo? Es un poco estúpido. Pues eso, no sé si soy una recién nacida, si soy una corona que me han chuclado la cabeza. Pero bueno... ¿Qué más? Eso ya lo iremos viendo. No son habitables. Tienen un punto aquí, en medio del gorro, que me está poniendo nerviosísimo. No paro de mirar ese punto. No, quieres que les extorsione, básicamente. Supongo que influirán nuestras decisiones en el devenir de la trama. Adelaide, decirle que los poderes se van a ir, y que es el tiempo que su banda de deserteros se vuelve a la ciudad. Adelaide es más viejo que los otros deserteros. Ella no... Es mayor. Vale. Eso no es una hipótesis que me disfruto entretener. Necesitamos Adelaide de volver. No me cae muy bien. Me parece bien que la hayas jodido. No pudo prometerte nada. Ha llegado una tía. Se ha metido en la sala y ha dicho... Oye, tú, necesito reparar mi nave. He dicho... Vale, pues vete a hacer esta misión. Esta chica mora un huevo. Estarán fichó para la nave. Ojalá tenga misiones de lealtad y vayas fichando gente. Y son de Mass Effect 2. Es lo mejor de la vida. Parvati. Hasta luego. Enigma ha entrado en años. Es como un amigo. Lo sé. ¿Le podría matar? Acompañantes. ¿Has conseguido un acompañante? Los acompañantes son personajes que se unirán a tu aventura y te ayudarán de distintas formas. Acompañantes proporcionan apoyo. Sus talentos potencian los tuyos. Aumentan las capacidades de carga. Puedes desbloquear habilidades especiales de combate por los... Acompañantes con el talento e inspiración. Encontrarás más información más adelante. Como molas. No me obligas a informar. Es como tres peo pero muy cabreado, ¿no? Mira Ben Affleck. ¿Dónde está Parvati? Ah, estás aquí. Sí, está pensando lo mismo, pero vamos. Chiqui, vamos. Ah, mira. La llevo ahí en la esquina superior. Se ha metido en el chisme de un brinco. Ah, mira. Estas son las habilidades de Parvati, supongo. Los ganadores son así antiguos también, ¿eh? ¿Chica? Oye. ¿Dónde me andas? ¡Dios! Han sacado también el Secret Neighbor, o The Secret Neighbor, el juego de Hello Neighbor cooperativo. Igual lo cojo un día y hacemos un directo, a ver qué tal. A ver... Tiene su propia opinión de las cosas. Esta tiene... No ha... Perdido el tiempo en marcha desde ahí. También te lo digo. Esta es por los desertores o con los otros. Podría ríndame por su presión. A ver, este... Su bot se parece un poco a la de Chloe. Sí, en Life is Strange. ¡Hola, Gothic! ¡McDevitt! ¡Muy buenas animaciones faciales! Bueno, muy buenas. Están bien. Son increíbles. Me falta hablar a mí. A mí esto siempre me gusta en este tipo de juegos, pero bueno. Comprendo que es muy difícil. Pero bueno, con poiva traducción es... El fallout de Hacendado, pues por ahora me está gustando más incluso que fallout. Me resulta muy dinámico. Mejor que el de marca. Muy buena. Me está dando la otra versión de que igual debería ayudar a los desertores, cosa que seguramente voy a hacer. Ya lo tengo decidido. Ya lo tengo decidido. Yo creo que deberías hablar con el vicar de la ciudad sobre eso. Max, su nombre es. ¿Vicario? ¿Dónde puedo encontrarlo? A mí me parece bien. Bueno, Bethesda está haciendo sus fallout, sus cosas con fallout 76, porque por cierto hace un huevo que no juego. Y estos pues han hecho una IP nueva que a mí por lo menos me está pareciendo fresquísima. Vamos a hablar con el vicario, anda. Uh, pareces del clan del pie, macho. Voy a bajarle... Eh, no se lo había bajado ya eso. Voy a dejar las texturas también en alto. No creo yo que haya mucha diferencia, no sé. Para mucha gente New Vegas es el mejor, eh. Aquí dentro. Mira, ha sido bajar el muy alto y lo noto mucho más fluido. No sé si vosotros también. Lo que... Bueno, todavía no puedo opinar porque aún no lo he iniciado. Lo tengo descargando en la playa, el Medieval. Pero no sé por qué le están dando tan malas críticas. No, 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 no lo entiendo. La gente es un poco exagerada, ¿no? Vicario Max está dentro y yo aquí haciendo el tonto. ¿Sabes? Uy, qué cerdo más raro. Me refiero, están criticando a un juego que es un remake. Que casi más que un remake es un remastered. Por parecerse demasiado del clásico y tener una cámara chunga. Y dices, pues vale. Aquí tienes que estar, ¿no? ¡Ey! De Soto. Ah, ella participará en la conversación. Sí. Consejo espiritual. Ah... Hombre Lobo Apocalipsis. Eso que es un juego. Hombre Lobo, el Apocalipsis. Un juego de rol. Ah, se me ha ido el... Casi va ese. Ah, no sabía que había uno de hombres, Lobo. Eh... Parvati quiere hablar contigo, seguramente. No, ¿cómo sabes que yo no sé de aquí? Claro que no me he dado nada. No, quiero saber consejos espirituales. Y sacan un juego de vampiro estas navidades, ¿no? Una especie de novela visual o algo así, ¿no? Depriving them of safety from the marauders and wildlife. I can see why that troubles you. Miss Holcomb has a soft heart. Always has, if you believe the talk. They rejected the order of society and live beyond the walls so thoughtfully provided by our Spacers' choice patrons. Does that strike you as a response to the patrons? Son patreons. Puede ser muy, muy brusca, ¿eh? Siguiente, envíe el poder a Edgewater and convince the deserts to return to the fold. Era lo que pensaba intentar hacer, pero en caso de que no haya, digamos, una opinión conjunta, pues seguramente pase. Puedes saltar las conversaciones. ¿Dónde los vampiros? No, pero sí que estaría bien que en vampiro pudieras no ser un vampiro, pero bueno. Me apetece mucho jugarme Bloodlines y... Y el primero, ¿el primero cómo se llamaba? Bloodlines es el 2, el primero es... Seguro que me lo sabéis de cierto, Gothic. Pues retuitea la review de Soy Leyenda que hice el otro día, que es de vampiros y poca gente sabe que es de vampiros. Tu argumento es muy convincente, creo que... No, 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 no. ¿Dónde está dando una side coast? Redemption. Redemption Bloodlines, Bloodlines 2, y sale una novela visual, creo, estas navidades, para PC y Switch. No hay muchos en esta colonia que podían entender su valor verdadera. Deberían que siempre lo leen. Gracias. Si lo ha encontrado ya hablaremos. Subir el nivel. Qué épico se pone todo cuando subes el nivel. Voy a subir dos. Habilidades de acompañante. Ah, también he subido. ¿Y dónde está mi acompañante? Parvati, aquí. El registro de acompañante. Ah, mira, le puedo equipar, lleva dos armas. Le puedo cambiar de traje. A ver. Armadura 5, armadura 4, armadura 7. Pues obviamente ese es mejor. Pero, ah, le puedo dar de mi equipo. ¿No? Podemos ir a juego, qué guay. Este juego me va a gustar mucho. Es un juego para dedicarle tiempo. Pero bueno. ¿Lo vas a comprar en Halloween? ¿Veis que en Halloween me cae Luigi's? ¿Veis que la gente ve bien? Oh. ¿Veis que la gente ve mencionado? ¿Veis que se ve la tecnología? ¿Veis que la gente veía la máquina? ¿Veis que la gente veía? ¿Veis que la gente se veía? No son los que viven en. Es... algo en un museo que está... bajo el olas Creo que hay algo más alto y más grande que nosotros Pero no lo siento cuando estoy en la misión Con Rad Bellamy Rad Bellamy y Alcon Helen Vamos a guardar, no sé si esto guarda ¿Esto guarda automáticamente o es de los buenos? Vale, nada, estaremos un poquito más hasta las 11 Así como mucho, a ver si podemos acabar esta misión antes Vamos a ir al laboratorio porque me interesa ver su opinión ¡Buah, qué bonita la especie de Aurora Boreal! ¿Tú me sigues? Sí, vale, viene aquí detrás mío No me gusta que tú vas así, todo el rato, así como Voy a disparar a alguien No sé, guarda el arma, ¿sabes? ¿Lo veis bien entonces? ¿Podrás coger vehículos más adelante? Atún con olivas de cena Interesante propuesta la que nos ofreces hoy Mira, ahí lava Ah, mira, aquí llevas la munición Llevo la munición en dos pistolas, soy la hostia ¿Puedes llevar una sola? Ah, igual puedo llevar dos armas Aunque bueno, creo que no me puse esa habilidad de dos armas Visualmente es una pasada De verdad os lo digo ¿Estas son mis habilidades o las de la gente? Estaba pensando, digo, eso va a explotar ¡Wow! Vale Con cuidado Uy, se ha quitado la música así de golpe ¿Le podré hacer algo así? En plan Jujitsu o algo así O no tengo ese tipo de... Vale Ni Jujitsu ni hostias ¿Estás bien? Pulsa Z Ah, para ¿Estás bien? Parvati ¿Dronca? Ah, se está curando ya sola ¿Qué tal estás? Algo que necesitas Ah, vale No, pensé que Le podía decir algo De qué tal Apenas tengo munición De nada Llevo el traje Con las chismas ahí colgando Vale Nos acercamos ¿Hay mapa? Sí Por supuesto En la M Me encantan los juegos de PC De verdad Bueno, aunque no me está cargando el mapa Desconozco el motivo Pero bueno Eh, mira Es mi pistola Vale Laboratorio Esas plantas son raras Deduzco que tiene como una especie de auto guardado Y el resto pues tú puedes guardar A la antigua usanza cuando quieres Lo cual en un juego de rol siempre viene bien ¡Oli! ¿Pero que no te han cargado las texturas? ¿O qué? Aquí son todos tejanos ¿Qué les pasa? Se le acaban de poner las texturas en mi cara Adelaida sabe mucho Muchos de plantas Me parece un juego muy chulo Para dedicarle tiempo Meterte La historia parece que está bastante guay Y el mundillo a mí me está resultando bastante interesante Apreciado Honest Chao Seguramente le puedo bajar algún efecto Por ejemplo Vamos a ver Cómo lo liamos ahora Me lo esperaba todo mucho más clandestino No que estuvieran aquí ¿Saldrá el mes que viene? Guay Toma nota El parche del bloodstain Es adorable Es la típica misión De un tío te manda a hacer una cosa Y cuando conoces a los otros Te cae mejor Habla de De avatar ¿Y esto? Que es para pasar el tiempo Mira la acaba de cargar las texturas No me gusta que la cámara sea así Me gusta más cuando es cámara De otra forma Se nos ve a todos Y tal Pero bueno Lo veis todo como de primera persona Girándote Yo lo tengo bajado en el Game Pass El bloodstain Al final no lo coge en Switch La voz de tía May De las pelis de Sam Raimi Ah pues escribir con uno, dos y tres Es que a veces uno se levanta y se realiza Que el lugar que era una casa Hace mucho de su vida Ha cambiado La casa en la que hemos pasado nuestras vidas Ha dejado nos detrás Y así Debemos seguir Y eso es lo que diré En el tema No, querido El jardín De nos Todos La vida es el dono del universo Y el universo Y el universo De una pacifista De la hostia ¡Hala! Joder El suelo alrededor del viento Se fue suero años Hace años Pero encontré un camino De suerte De suerte La receta secreta Es un poco de grasa Un rato de amor Y un montón de piso De un fertilizador especial ¿Reed Thompson? ¿Veis un reptil desalmado? ¿Vamos a escucharlo? ¿Qué es idea de la idea de paz? ¿Vamos a escucharlo? ¿En qué? ¿Vamos a escucharlo? Obviamente no va a haber entendimiento mutuo Porque me tengo que marchar del planeta Y debes decidir dónde dejas la red, si allí o aquí Estos son los hippies y los otros son los que trabajan solo para la corporación Es lo que me gusta de estos juegos, ¿no? Más que la acción y las hostias, lo decía al principio Para disparar tienes cualquier shooter Aquí por lo menos tienes opciones de dialogar Y yo creo que esto te enriquece también bastante Mi corazón se ha ido Él estaba cansado todo el tiempo, por supuesto Pero él era viejo, y me creó Y me enseñó a mi lonesome Mira lo que ellos hicieron a esta niña Lostaron su familia a la empresa Y aún así defensa ¡Suscríbete! No, no, o sea, a mí él no me ha caído bien. No, no, no. No, no, no. ¿Podemos debatir esta situación? Bueno, vámonos para allí. ¿Qué pasa? Llevamos hablando toda la noche. El tipo vuela cuando hablas con una anciana. A ver, está claro que el otro es una representación del corporativismo más malvado y estos son unos hippies libertinos que no obedecen a Amo ni a nada. Entonces, bueno, yo acabo saltando así. En la vida real sería como Heidi. ¡Loro, loro, 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 loro! Vale, nos acercamos al objetivo. Vamos a guardar. ¿En serio? ¿Solo me quedo una puta bala? Bueno, pues con cuidado. Vamos a intentar hacer sigilo de verdad. Aunque llevar a la otra no sé si será contraproducente o no. Algún tipo de habilidad de sigilo no estaría mal. ¡Barbati! ¡Ay, Dios! Siempre acabamos igual. ¡Uh! Estoy un poco fuqué. ¿Y este señor? Lo que no sé es si todo se va a desarrollar solo en este planeta. Podremos ir a varios. Espero que podamos ir a varios. Y que cada planeta tenga historias distintas. Y os voy a acabar a hostias con todos. Sí, ¿eh? ¿Puedo comprar munición o qué? Ah, no. Todavía no. No lo sé. ¿Tenía ahí mejoras? Ah, esto lo podré usar más adelante. Bueno. No sé yo qué tal si nos va a dar. Bueno, aquí podemos ver cosas. Supongo que esto nos ayuda a ver mejor la situación. Pero ahora mismo no me parece momento ni lugar para ponernos a hacer esto. Ah, bueno, mira. Ya tengo, uy. Unas cuantas municiones. Lo que voy a hacer es quitarme... Esta ahí, esta ahí. Y por si acaso una pala que nunca viene mal. Buah, qué bueno el deus ex, joder. Me gustó además mucho cómo cambiaron las cosas del deus ex para que incluso los bosses se pudieran matar hablando. Vamos a ver. Buah, qué bueno el deus ex, joder. No quería acabar a tiro limpio, pero al final es lo único que me dejáis. En serio, ya me he quedado sin balas. Igual no debería haber venido aquí tan pronto. Está claro que iba a morir. Continuar. Esta luna es un poco turbia, eh. Yo que pensé, buah, tengo 31 balas. Esto va a ser la hostia. Vale, qué tal si ahora procuramos no reventarle el orto a nadie, ¿vale? Espera, que esto es por aquí. Vamos a intentar ir más a saco. Ah, si es aquí, hombre. Yo ahí haciendo el toto. Vale, hay que activar los tres interruptores. Está claro que no iba a ser tan fácil. Bueno. ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Ahhh! ¡Bogá! ¡Gracias! ¡Joder! ¡Ah, ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Bon Wine! Quizás debería haber comprado munición o algo así, ¿sabes? ¡Hasta luego! Voy a intentar hacerlo muy a esa cosa, que no es la mejor forma, pero bueno. De hecho, es bastante probable que muera aquí, vilmente. ¡Hasta luego! Joder, macho, es que no tengo putas balas. ¿Dónde es? ¿Hay alguien? Soy muy sutil. Ligera como una gacela, astuta como un lince. ¡Ah, me puedo cansar! Es más, no es que pueda, es que me canso. Vale, lo hemos reactivado. Claro, estamos en una especie de volcán. Tiene mucho sentido. ¡Aló, loco! Vosotros jugad el juego bien. Yo estoy intentando acabar la misión y irme a cenar. Pero bueno, para que veáis que también podéis hacer el loco. Vale, no puedo guardar, deduzco que porque estamos en combate. Así que vamos a ver. ¡Uy! ¡Ah, no se puede utilizar en combate! ¡No me jodas! ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, creo que ya está. Hombre, eso ya lo sé yo. Seguramente hay pirateo, ¿eh? Antes me dijeron algo. Esto es un poco el juego diciéndote, oye, ¿estás seguro de lo que vas a hacer? ¡Por favor! Que sí, que voy a tomar esa decisión, no te preocupes. Le doy la mitad a cada uno. Me hace gracia porque este tipo de NPCs siempre te dejan a ti la cosa. Es como, tú en la vida real dirías, yo no quiero que hagas esto, pero toma la decisión que quieras. Si te cargas el polo, yo no quiero saber. Tú estabas muy oprimida ahí, chica. Esto para mí. Y esto también. Me lo llevo, me gusta. Ok, babe. What are we going to do? Aquí está. ¿Reigir suministro a Frontemar o dirigir suministro a Laboratorio Botánico? Y ha subido la reputación con la facción. Salgamos de aquí. Creo que los de Frontemar se van a enfadar un poquitín. Solo un poquitín, ¿eh? No puedo parar de pensar en Edgewater, capitán. Estoy feliz que los deserteros estarán bien ahora que tienen poder. Pero, ¿qué es la ciudad? Todos esos hombres. Me está diciendo. No, yo creo que deberíamos ayudar a los de Frontemar. Les ayudo. Oh, hemos jodido a los otros. ¡Qué putada! Vete a cagar, anda. Vámonos de aquí. Quiero ver qué me cuenta la abuelita. A ver, el juego está pensado. Yo creo que para que hagas eso... ¡Hostia! Que estamos aquí en medio. Sí, sí. El Dasteguer. Vamos a hablar con ella. A ver qué nos dice. Y lo dejamos por ahí. Uy, ahora sí que está petando un poco, ¿eh? No sé. Sigo sin saber cómo hacerlo con los putos juegos de PC. Supongo que haya ido un poco petado todo el directo, ¿no? ¿Se ve bien o se ve petado? Porque la verdad ya no sé ni qué pensar. ¿Dónde está el campamento? No, eso es en la ciudad. Yo no quiero ir a la ciudad. Yo quiero ir a hablar con la abuelita. Sí, no. Yo creo que está yendo un poco petado ahí. Claro, yo aquí lo veo perfecto. Ey. Podrían tener luces o algo así por aquí puesto. Espera, que cargo las texturas. Que podía haber ido cualquiera a hacer esto, ¿eh? Porque lo he hecho yo en diez minutos. No, 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 no. Seguro. Acabo de mandar a toda una ciudad al paro. Seguro que les hace mucha ilusión. Solo he hecho unas guerreras. La junta no te ha lavado del cerebro. Y vamos a ver a Reed, que seguramente se habrá enfadado un mucho. Y bueno, como habéis visto, hay un montón de decisiones por ahí. ¿Te mola el sistema de karma, Gothic? Me gusta la ambientación, al menos de este primer planeta, un montón. Has recibido demasiados golpes en la cabeza por lo que tus facultades mentales se han reducido de forma permanente. ¿Qué? Atributo mental menos uno. No quiero eso. No sé si lo he aceptado o no. Yo creo que he dicho que no. Sí, aquí es un poco eso. Tienes la reputación distinta y puedes ayudar a un bando o a otro y dependiendo de lo que sea puedes pasar a una cosa u otra. Bueno, vamos a guardar antes de entrar y de que nos reviente el orto. Voy a entrar a verla así con Reed. ¿Qué pasa, Reed? ¿Qué te cuentas? ¿Uy? Vigilical overview. ¡Qué mono! Parece un alien. Demasiados golpes en la cabeza. Si tampoco me han dado tanto. Vengo a por mi chisme para salir volando de aquí. Mira, se ha vuelto un gasta. A ver si le cargan las texturas despacio. ¿Qué pasa? A ver si le cargan las texturas despacio. Edgewater ha sufrido un caballero de desastres, plagas, desesperación, marauders, desesperación. Y luego te has quedado en la ciudad. Y yo estaba tan tan seguro que nuestra suerte estaba empezando a volar. Nunca sabía cómo bien yo era. No había opción intermedia, ¿no? Capi. ¿Está bien? Estoy tratando de escuchar esto. Por favor, educarme. Esta está llena de traiciones. Esta es solo la más reciente. Liberación. Edgewater es mi casa. El único casa que he tenido. He puesto las raíces aquí. He dado décadas de mi vida a este lugar. Nunca me pedí de ser liberado. Lo que esperabas encontrar aquí, te adviero a que te volviera y a que te quede. Tengo guardias postadas. Con ordenes de fuego. ¡Venga, primeros pasos! Supongo que pondrás a entrar aquí dando hostias. Yo salí a tiros, capitán. A ver, me sabe mal porque el pueblo se ha ido a la mierda. Lo que pasa es que toda esta gente estaba un poco mal de la perola. Bueno, es un poco la gracia que tiene el juego, ¿no? Que el corporativismo este que tienen. Bueno, volvamos a la nave. Puf, pues yo no he tenido balas. Si hubieras visto cómo he solucionado la otra misión, ya miraré cómo se solucionan ambas a la vez porque tiene que estar guay. Al final es eso. Si te lo curras un poco más, pues esto al final no es una partida. Es entrar a saco a ver qué tal va el juego para que le echéis un ojo. Pero claro, conseguir que los dos queden bien, pues tiene que ser jodido. Obviamente tiene que ser jodido. No debería ser una opción sencilla de conseguir. Ah, puedes matarla él y poner a la abuelita. Capi, yo creo que se está petando bastante más, pero ya te digo, no sé muy bien ni cómo ni por qué. No te pongas a disparar, Parvati. ¿Y Parvati se viene conmigo? Sé que hay como parte de la tripulación. Al menos yo lo que veo en el OBS va petado, pero no sé si vosotros también. Oye, no me habíais dicho que tenéis la pantalla como un poco cortada. No se ve el margen. No sé por qué. Bueno, ahora mismo ya se está acabando el directo. No me voy a poner ya a solucionarlo. No, la parte derecha, la cara de Parvati e izquierda, allí. Allí, sí, allí del todo. Parvati se ve a ella y se ve una F y abajo mantener. Creo que ahí no estáis leyendo mantener entero. Es decir, está como mal escalado, pero bueno. Tampoco es nada grave, pero eso. Bueno, vámonos de este horrible planeta. Lo que no sé es si tendrá muchos planetas este juego. Y además me da la sensación de que todo el juego va a ir eso, pues de... De un poco las corporaciones contra el individuo, no lo sé. No lo sé, es una sugerencia. Es la mecánica. ¿Habrá más personajes que puedas reclutar en este planeta o solo a ella? Edgewater no va a durar otra temporada sin poder, pero... Pero eso no cambia el hecho de que estoy adenturada a Spacer's Choice. La compañía me espera de volver a mi poste. Ya no tienes puesto. Menudo currículum V-timers. La respuesta es más que obvia. Sí. Sí. Me dice... Gracias. No te preocupes, señora. Ma'am. Ya lo se está haciendo antes, pero bueno. Tengo un capitán. Tengo un capitán. ¿Sabes cómo instalar un regulador de corriente? Soy como muy cheto, puedo hacer de todo. En cualquier otro caso, la intimidación se me habría ido a tomar por culo. A través del barco de cargo de las ladras. Volveré. Volveré. Qué raro. Bueno, tanto para esto. Oh, qué raro. ¿Cómo lo habremos puesto? Ventaja. Su compañía te ha subido de nivel y puede recibir una nueva ventaja. Bueno, ya la subiremos. Uy. Hasta luego. Y ahora tendremos que contactar con Doc. Ya podemos irnos. ¿Tiene vuelo este juego? Despegando. Despegando. Menuda, eh. Menudo montón de chatarra. ¡Y es mío! Uy. Y molan esos remos espaciales que lleva abajo. En contra de todas las posibilidades, la Umbrella despega. Bueno, levanta el vuelo. Cuéntame, Cineas. Tengo que buscar quién dobla a este tío. Hostia, lo maté sin querer. Tengo la cuenta de ti en esa caja de ahí. Experienciendo cualquier despega sin natural. Efecto normal de la despega. Te aseguro. Oh, eso, sí. Eso es probablemente permanente. No me preocuparía, pero. Estoy seguro que estás bien. Lo que ves en Emerald Vale está sucediendo todo a través de la colonia. Esto es una prueba de lo que vamos a tener que hacer de ahora en adelante. Bueno. Bueno. Voy a decirle esto y ya está. Su daerio holográfico. Ah, y tengo misiones en el otro planeta, así que voy a tener que poder regresar. Le doy un buen uso. Excelente. Te contactaré una vez que te encuentras un camino para llegar a Stellar Bay. Si tienes alguna pregunta, ven a verme en mi labo. Ok, Doc. Y recuerda, no confiar al board. Ellos te van a intentar ganar con promesas de poder y poder. Y eso es lo que voy. El board es solo interesado en llenar sus propios. Si no ponemos un par de ellos, ellos van a llevar a esta colonia a la tierra. Transmisión ha terminado. Si estás listo para despedir, por favor seleccione una destinación en tu terminal de navegación. Vale. No sé, esperaba mucho de este juego. Y personalmente... Ah, mira. Qué bonito. Escilia, Eridano, Monarca, Tierra 2. ¿Podremos ir solo a estos planetas o alguno más? Me parecen poquitos. Pero bueno, si cada uno es tan grande como el de antes y tiene un montón de misiones, pues no me voy a quejar. Cancelar. ¿Dónde quería que fuéramos? No me acuerdo. Yo creo que dijo que en Monarca, ¿no? No. Estilia. Pues vamos para allá. Ah, dice que pretendían que van saliendo nuevos planetas. Me gustaría que te agradezco por encontrar un camino a Monarca. Ah, y nos explica un poco cómo va. Pues eso, que es muy buen sentido del humor, profundidad, personajes interesantes, trama chula. Personalmente, me parece que este juego va a estar estupendamente y que me va a enganchar un huevo. Así que bueno. Voy a quitar esto porque... Vale. Vale, me voy. Que sí, que no... Que no me cuentes tu mierda. Bueno. Pues esto ha sido... Esperábamos al menú principal, que es muy bonito. Pues esto ha sido, damas y caballeros, The Other Worlds. Lo tenéis en PC, en Xbox One y en PlayStation 4. En PC y en Xbox a través del Game Pass, como yo, en mi caso. Y por consolas y PC, pues se acaba de salir a la venta. Así que yo creo que si os gustan los juegos de rol, merece mucho la pena. Ya veremos qué tal está. Le echaré más horas y yo creo que puede estar en la lista final del año. Al menos, lo que he visto, me ha gustado un montonazo. Y además, me apetece mucho ahora mismo un juego de este estilo. Así que nada más, chicos. Yo me retiro. Bueno, mañana voy a intentar que tengáis un vídeo por el canal, pero no prometo nada. Lo que seguro tendréis es el episodio final de Outbreak 2. Y espero que el domingo, el final de Outbreak 1 y un nuevo vídeo por el canal. Por lo demás, ¿somos de cuenta? ¿Y eso? ¿Qué cosa más rara? No, hombre. Ah, pues no sé. Igual alguien ha hecho una raid. No lo sé. Desde luego, hemos estado hablando nosotros tres solos. Así que algo raro tiene que haber ahí. De todas formas, la semana que viene se vienen un montón de directazos. Vamos a terminar Blair Witch con el final bueno. O al menos lo vamos a intentar. Y el viernes que viene a las 5 de la tarde, por favor, estad aquí. Que vamos a jugar a Man of Medan en directo con gente invitada. Va a estar muy divertido de una tirada para celebrar Halloween. Así que os espero a todos por aquí. Nada más por mi parte. Pasad un fin de semana estupendísimo. Y nos vemos para el siguiente juego, chicos. Chao.